Ey, ya volvió vuestro aplicador de la compra-venta favorito. Hoy vamos a explorar el mercado libre de esta ciudad. Y para ello, pues voy a seguir comprando armaduras. Red cuando pone consejitos al paso doble, a no sé, hace esto. El pasito doble pasándose un directo entero. La tienda de armaduras. Toma armadura piola. Joder, es que lleva buena cota de mayo, ¿sabes? Potente armadura. Lo bueno de estas armaduras es que venden muchas. Pues equipar a todo el equipo. Equipar a todo el equipo. Cuando equipas a todo el equipo. El pasito doble cuando equipa a todo el equipo. Diadema. Tapiola. Joder, los tickets, tú. Qué pereza. Gorro de mallas. Épico. Vamos a darle yermos de cabeza. El pasor ya lleva uno y el garete es el más fuerte de lo que es este. Está bien. Con esto termino mi poderosa compra-venta. Ojalá poder comprar la Dragon's Ledger, la verdad. Mirada. Olvidé que estaban ahí las escaleras. Yo puedo volar. No, vale. Solo puedo ponerme sobre uno. ¿Qué se cuenta, abuelo? ¿Estoy grabando esto? Sí, estoy grabando. ¿Cómo que dije? El temblor de las ruinas ha debido ser un aviso. Lo que tú digas, viejo. Estaría ultra épico que te acercases a la espada. Y le... Yo que sé, que interactuas con la espada. Y digas, es demasiado grande para ser una espada. Más comúnmente de trozo gigante de hierro. O algo así. Bueno, y ahora sí. Top 10 preguntas del ser humano. ¿Cómo llego ahí arriba? ¿En serio? ¿De qué forma humana llego ahí arriba? ¿Eso es un ascensor? Bueno, nada, es Feifon1calvo. Dicen que un hombre llamado Ioden viene de Tolvi. Me imagino que vendrá a hacernos trabajar todavía más. Pobres chinos israelíes sobreexplotados. Sole dijo que la cueva de las ruinas llevaba al sudeste. Pero sería imposible que llegara directamente al faro de Vines. Vines. Bonito segundo piso. No, hombre tumbado de pana. Nadie me ha llamado, así que me echaré una siestecita. Espíritu animal. Las ruinas que forman los cimientos del faro están plagadas de cuevas. Si pudieras entrar estoy seguro de que resolverías el acertijo de la ruina. Muchas gracias, hombre mamado. Yo también creo que lo resolvería. Entremos por aquí, que esta es la tienda de pociones. Hola. ¿Qué tal? ¿Vendéis objetos raros? Bueno, para qué he comprado. Poción. Wow. Objetos raros. Llave de las feldas. ¿Qué coño? Me voy a comprar unas de estas. Se las voy a dar a Algaretas. ¡No tengo dinero! ¡No! Me quedé tercermundista. En fin, pasó el tercermundista. Sole llegó de las ruinas como una estrella fugada. Creó un gran cráter en el centro de las ruinas. Está bien, abuelo. Pero es a mí que me importa. Si ni siquiera Sole podría escapar de seis de ellos. ¡Oh Dios! Seis personas. ¡No! ¡Qué dolor! Estoy medio perdido. Quiero subir a los tejados de las casas. Pero no sé cómo. Quizá tenga que usar revelar aquí. O algo. ¡No sos! ¿Qué tengo que hacer entonces? ¿Qué es esto? ¡Oh! Es la iglesia. ¡Buenas! ¡Bienvenidos a Agutados Aventures! No, amigo. No busco ninguna cura. ¿Y este tipo qué hace a la gente que en plan que no viaja? Les pregunto también si necesitan una cura. Creo que es chunga. Joder, mira qué buen uso de los jarrones. Te derriban el muro y pones tres jarrones para que no pasen. Brillante. Totalmente brillante. Nadie podría entrar ahí. ¡Buenas! ¡Oh! Cogieron el sol y se fueron a las ruinas. Está bien, pero no llore, joder. A ver. Toca Discord. A veces llega el pueblo. El pueblo explora. Cuando termines de explorar el pueblo, vende absolutamente todo lo que nos sirva. Prepárate bien. Ve al destino nuevamente. Al desierto nuevamente. ¡Oh! Que te atrape el tornado rojo. Esta zona es opcional. Pues si no, de nada, ahora no puedes hacerlo nunca. Vamos a hacer buenos objetos y un yin. ¿Por qué tenía que explorar el pueblo para hacer esto? ¿Y no tengo que pillar el yin del pueblo? El yin del pueblo parece bastante importante. No sé. A lo mejor. ¿Cómo llego ahí? A ver. Debe haber algún camino secreto en algún sitio. Pero no sé dónde. ¿Alguna subida? ¿Algún sitio en el que tengas que hacer revelar? No sé. Es como que Red no me ha dicho nada sobre esto. Así que estoy bastante perdido. El pasito doble cuando no le dan instrucciones básicas. Quiero decir que puedas llegar ahí significa que puedes subir al muro. Pero ¿cómo subes al muro? No sé. ¿Cómo subes al muro? La libero. Pues ojalá me liberen a mí también, la verdad. En fin. Bueno, vamos a intentar mover esta cosa. Mover esta cosa. Vale. Esa habilidad no es mover. Genial. Tengo que equiparla. Oh, mágico. En efecto, el obelisco no se mueve. Muy triste. Veamos qué es lo que puedo hacer entonces para llegar a... ¿Dónde quiero llegar? ¿Alguna pared secreta? No veo ninguna pared secreta. Me están dando ganas de matarme. A ver. ¿De qué forma humana puedo subir ahí? En plan, no puedo. Es imposible. ¿Cómo se supone que se sube ahí? Qué extraño. Quizá en el segundo piso. Vaya. Hombre local se choca con las escaleras. Por la ventana. No, mover no. Pasito doble. Revelar. O sea, no me quiero saltar este jing, la verdad. Pero si no lo encuentro, me lo voy a tener que saltar. Terrible pérdida. Estoy absolutamente perdido. Pues nada. Tengo que ir al desierto, gente. Todo el camino hasta el desierto de nuevo. Qué padre. Como lejos estaba el desierto. Bonito lugar. Para hacer un picnic. No queda tan lejos el desierto. No, espero que recorre todo el pasaje. Uy, qué padre. Además, por aquí los enemigos no son débiles, precisamente. Ah, ya pensé que no salían. No, Agumón Rosa. ¿Qué haces ahí? Terrible encuentro con el poderosísimo Agumón Rosa. ¡Ah! Creo que alguien se ha muerto. No, ya empezaron los bombardeos, gente. Ah, eso me recuerda que yo viví un momento mágico. Está yo caminando tranquilamente. Y entonces, pues, el cielo está ultra chungo. En plan, con un montón de nubes. Estaba negro. No sé, se veía muy épico. Parecía una foto de Alex Sol Fotograf. Y pues había, había pajaritos. No sé, fue como una situación muy atmosférica. Estaba caminando por una, por una zona en la que no hay nada. Porque es una zona en construcción. Y entonces, pues, literalmente no vive nadie ahí. Y pues entonces me saltó una, una, una drinking song. Y, pues, una cosa llevó a la otra. Entonces había pajaritos volando. Muy chungo todo. Muy chungo. Por un momento pensé que se iba a cagar el mundo. Luego pasaron tres avionetas. Y ya pensé que empezaba la decimos Sexta Guerra Mundial. Muy basado. No lo entenderíais, no estuvisteis allí. Puta madre, no lleva un desierto. Ah, qué lejos está el desierto. Sí que está bien lejos, la verdad. Oh, no, olvidé pasar por la posada. Gusano ácido. No, acid bug man. Vamos a... La mítica. Vale, vamos a leer los comentarios de Red por si acaso. Y guardes constantemente. Pues, vamos a guardar constantemente. Como dijo el buen Red. Como dijo el rojo colector. Vamos a guardar. Partida guardada. Se celebra. Ya no me acuerdo por dónde se iba. Vamos a ver qué tan potentes están nuestras nuevas armas. Me da poco mucho. El Gareth con una maza mola. Mola más con un hacha, pero con una danza también mola. Tampoco pega mucho más fuerte, la verdad. Me gusta más con hacha. El Gareth has cambiado desde que se volvió popular. Gareth, popular, Gareth, popular. Siempre me hace gracia la gente que dice esas cosas. En plan, joder, qué buena era esta canción, pero ahora es popular. Ya me jodería. Bueno, vámonos. Un bonito fuego de dos frames. No, diría que son tres, de hecho. Un bonito fuego de tres frames. Dios. No llegué al DLC. Sí parece un DLC. Parece DLC del Zelda. Joder, bonita isla. ¿Qué está pasando ahí? Oh, Dios, parecía que había una cortina de agua. Pero no solo que el mar está más detallado cerca de la isla. ¿Me he perdido algo? ¿Ya está? ¿Esto es todo? Muchas gracias, Red. No, a ver. No, 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 no. ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Meterme aquí o...? ¿Aquí quizá? Ah, sí, ahí es. ¡Isla pirata! No, es como que el juego me está hablando. Me culpa por haberlo pirateado. En fin. Seguro me lo compro como Xenogears. Nah, Xenogear fue un caso especial porque, bueno, era Xenogears. Tremendo, porque justo iba a cambiar la habilidad. Ahí hay que usar Tornado. Pero antes de nada vamos a... Mierda. Antes va por aquí arriba. Bonitarme, ¿no? Oh, vale. Ahí hay zonas para caer. ¿Quién tenía que coger? Ja, ja, coger. Fue como más rápido lo normal eso, ¿no? Qué raro. Soy subnormal. No, espera. Soy tremendamente listo. Qué listo que sos, pasito doble. Bueno, vamos a la puerta 1. Sí, eso. A ver, Ivános. Dale. Espera un momento. Ahí no hay ninguna puerta. A no ser que... No. No sos. Pues, caigamos aquí. Bonito cofre. ¿Qué habrá dentro? Una moneda. Al fin puedo comprarme una casita en la playa. O no, olvidé vender mis tickets. Lo voy a tirar. Fuck tickets. ¿Por qué llevo yo la avellana y no el garetas? Fuck avellanas. Dark garet. Buena garet. Muchas gracias. Ah, bien. Bajemos. ¿Y por aquí dónde se baja? Está bien. Veamos qué hay tras esta puerta. Lo que parece ser una puerta. Esto sí es una puerta, gente. Se celebra. Joder, bonitas escaleras. Parece una zona muy chunga. Tengo casi totalmente seguro que voy a morir. Man. Bonito jefe. Fuegoblin. Dios, qué chulo. Oh, no. Tengo que cambiar esos... Esos jeans de por ahí. Vamos a subir la defensa por aquí. Que lo necesitamos, me parece. ¿Qué es esto? Cuerno lleno. A ver, es el ataque de siempre. Subir la defensa es fundamental si no queremos morir en tercer nivel de sufrimiento. Glacia. Vale, quitan lo suyo, pero tampoco quitan tanto, ¿no? Sabéis lo que digo. Bien. Vale, ahora me quitan dos. Perfecto. No, es el gareth que se está recuperando. Trepadora, devastación. What? Esto es nuevo. Maldecir hechizar. ¿Tengo eso? Wow. Vamos. No sé dónde saqué esos ataques, pero muy épico. Vamos a tirar de nieve. No funcionó, maldecir. Me voy a matar. Grito Banshee. Momento Gundam. ¿Cómo? Conseguí hacer delirar al viejo ese. Por alguna razón recuperamos vida cada vez. Vamos a probar este nuevo ataque. Ahí el Iván que haga... Consistencia, agilidad... Double ataque. Por aquí algo parecido vamos a hacer. Duerme profundamente. Recupera PB de todo el equipo. Congelar enemigo. Creo que era para bajar la defensa, pero... Muy bonita explosión. Agh, se maté el jefe. Ya solo me quedan los... Los señores estos. Que morirán con esto, supongo. Ay, me podía soltar la filmática. Haber avisado antes. Que están épicas, pero cuando la decimos sexta vez, pues ya cansa. Uy, qué chulo. Al menos en la... Al menos no hay enemigos, ¿no? Eso está muy bien. Fantásticamente, de hecho. Vamos a hacer eso. Tiramos de esto hacia la derecha. Para coger este cofre. Aunque había otro al otro lado, pero ni idea. Cuál será el bueno y cuál no. Vamos, tres monedas. ¡Wow! El millones. Fasol millonario, Fasol millonario. Fasol millonario. El mejor. ¡Nuez! Joder, qué gran momento para el sector de los frutos secos. ¿Quién la quiere? Defensa. 142, 202, 148, 177. El pasito doble. No pensé que el pasito doble fuera el que menos defensa tiene, la verdad. Pero sí. Si sos. Y ahora supongo que si salgo puedo reiniciar. Y si no, pues me mato y listo. Vale, perfecto. En efecto, no había que... O sea, si se reinicia cuando sales. Eso es fantástico. Porque ahora puedo hacer esto. E ir a poner otro cofre. Tú, taru, tú, tú. Finalmente, una avellana. Esta va a palgaretas. Y la medalla me la voy a comer. Bastante útil ir soltando objetos porque... Pues si no, tendría que cargar con todo. Y pues no me apetece. Hostia. ¿Por qué me...? Ah, vale. Porque hay un cofre ahí y no puedes pasar. Tiene sentido, sí. Veamos. Buenísimo. Ahora vamos a echar esta para el lado contrario, el que lo echamos antes. Vale. Por aquí no puedo seguir. ¿A qué lado? Creo que es bastante obvio. ¿O no? No, no lo es. Pero bueno, voy a empezar por esto. Y confirmamos, soy absolutamente subnormal. Gran comprobación. Nadie lo sabía. Hombre local demuestra que es absolutamente subnormal. Ey, puedo hacer esto. Qué bueno. Vamos, un antídoto. Finalmente. Fasol, Mazzrock. Antídoto. ¿Quién tenía los antídotos? El Iván. Estaba para el Iván. Qué gusto que no haya enemigos en esta zona. Puedo caminar. Estoy totalmente agradecido con que el género haya evolucionado. Y ahora no salgan enemigos de esa forma. Dios, lo odio. Gracias por tanto. JRPGs modernos. Soy subnormal. Era para otro lado. Muy buena. Perfecto. Fantástico. Espectacular. Increíble. Mágico. Fabuloso. Vale. Aquí creo que era para la izquierda. Diría yo. Sí, sí, sos. Bueno, vamos a repetir el error de antes. Porque pedazos son normales. Anda, mira. Camino. Camino tuneado. Escalero. No tengo ni idea de cómo llegué aquí. No me entiendo. Duro. No sé qué tengo que hacer. Pues aquí estamos. Vamos a mover esta cosa. Bien. Fantástico. ¿Qué hago ahora? ¿Cómo me libro eso? Duro. No sé cómo. Bastante chongo. No tengo ni la más mínima idea de cómo mover eso. Ahora mismo. Hostia, ¿y si lo tiro? ¿Lo puedo tirar vacío? En plan, adiós. Buenas tardes. Adiós. He dicho adiós dos veces. Así. No, en efecto, no puedo. O sea, me mato y listo. No, en serio. No sé qué hacer. Ayudo. Estos puzzles son demasiado complejos para mi pequeño cerebro. Vamos a guardar por si acaso. Pensemos. Es que literalmente no veo forma de hacerlo. Vamos a reiniciar. Porque me estoy perdiendo. Igual lo moví, si no me acuerdo. Porque soy el amnésico. No por nada me llaman así. Anda, mira. Si ahora puedo hacer esto. Y llegará exactamente al mismo sitio. Quieto ahí. Quizá desde allí podría... No sé, la verdad. No estoy del todo seguro. Pero... Es medianamente posible que... No, vale. No es. No sos. Reiniciemos y listo. Esto siempre es la forma más complicada. Capaz es yendo por aquí, ¿sabes? Nada, eso no es. Creo. Igual sí es. Pues no lo veo tan... Un poco capaz. Podría serlo perfectamente. Vale, intentemos. Mover esto. Hacia este lado. Por un momento pensé que sí iba a funcionar, pero... No, no funcionó. Veamos qué podría hacer. Sí, no tengo ni idea de lo que podría hacer. Momentos mágicos. ¿Puedo cómo hacer esto? No, no puedo. No podés, pasito doble. Reinicia de nuevo. Jota. Qué mal se me dan los puzzles. Dios. Suro Red se pensaba que iba a ganar. Vale, volvamos a... Volvamos a la manera tradicional. Y quiero comprar una cosa allá arriba. No, no lo moví. Entonces sí tengo severas dudas sobre qué tengo que hacer. A ver, puede que hacer esto. Pero no sé a qué me sirve, la verdad. Vamos. Porque el mapa se está poniendo de colores raros. No era negro, hace nada. Seguro hay veneno subiendo y voy a morir. Pues estaría bastante épico. Ahí sube. Vasito triple. Veamos. Vale, entonces ahora estoy aquí. Y puedo hacer esto. ¿Y de qué me sirve? No tengo ni la más mínima idea. Quizá pueda... No. Hombre local se pierde. Vamos a ver. Esta es una posición privilegiada, se supone. ¿Por qué no podrías estar así normalmente? Pero... ¿Cómo? ¿Cómo hago para mover ese? No puedo. Es imposible. Explícame, Diosito. De verdad que estoy muy perdido. Vamos a ver. Nuestro peor enemigo ahora mismo es esta cosa. ¿Qué tal? Un momento. ¿Puedo? ¿Puedo como hacer esto? Vale, vale, vale. Eso explica muchas cosas. Vale. Muy buena. Muy buena. Fabuloso. Asombrosa jugada. 32 de 10. Mejor que es largo el camino. Voy a mover ese tronco que no me apetece que se reinicie esto para el capítulo siguiente. Ahora sí. Debería haberme asignado mover, la verdad. Así me tardaba menos en mover las cosas. Ahora. Vale, es que no sabía que se podía usar mover hacia atrás. Mover hacia atrás. Pues... Con esto termina este magnífico episodio de... Yo perdido. Espero que os lo hayáis pasado terriblemente bien. O al menos mejor que yo pensando. Porque pensar es muy duro. Y no suelo hacerlo. Así que bueno. Pues tened un buen día. O buena noche. O lo que proceda. Y nos vemos mañana a las 10. Con lo que sea que hago mañana. Ponedme en los comentarios. Que es lo que hago mañana. Porque no sé qué quiero hacer. Ni qué voy a hacer. Ni qué va a pasar. Claro. Bueno. Pues eso. Tened un buen día. Raya Láser Piu Piu. Hasta la próxima. Nos vemos. Adiós. Buenas noches. Piu Piu. Piu 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 Piu.